Hola chicos y chicas, espero que estéis genial Bienvenidos a mi canal Otro día más Hoy os traigo un tutorial de maquillaje de la mano de mis dos princesas que son ellas las que me van a maquillar y peinar Si queréis ver todas sus técnicas y lo profesionales que son seguid viendo Buenas tardes, hoy vamos a pintar a mi tía Primero vamos a quitarle la pintura de la cara Yo soy Alba y ella es mi hermana María Para empezar vamos a quitarle la pintura con una toallita normal y corriente de cualquier supermercado lo que queráis No hace falta que sea de maquillaje En primer lugar vamos a echarle un poco de... ¿Cómo se llama esto? Ahora lo que vamos a hacer va a ser echarle lo que es el colorete normal con un cepillo de mofletes normal No hace falta que el colorete sea de ninguna marca especial Si que es verdad que hay unos mejores y otros peores pero el que vamos a utilizar nosotros es normal hecha por los pómulos o mofletes y a partir de ahí se lo podemos echar por toda la cara para que obtenga el mismo color de piel Ahora que ya está con el polorete echado le vamos a coger con una coleta con una coleta el pelo para que la podamos maquillar Primero se peina Lo peinamos bien el pelo por atrás Siempre comenzando de pie por punta Así cuando lleguéis ya no duele tanto ¿A dónde? A las puntas Recogemos una coleta fácilmente no hace falta que sea que esté perfecta ¿Y esto que no se puede? ¿Qué es? ¡Ah! Son las sombras Las sombras hay que ir mucho cuidado con ellas porque en el momento que te pasas un pelín las harías y son no muy difícil de quitar pero no son tampoco muy fácil Tampoco hace falta que sean de una marca especial ¿Qué color quieres? No, yo no ¿Me vais a maquillar vosotras? Pues... Vosotras elegid para una cena Una cena especial Para una cena Para una fiesta Venga ¿Quieres ir más dulce o más...? No, no, más caño Más caño Vale Y ahora para que no tenga el toque especial muy... muy... el color que habéis visto le vamos a echar uno más clarito para que se adentone mejor le vamos a pintar el otro lo vamos a pintar del mismo color porque si no quedara muy feo gracias hay que ir muy despacito con las sombras como ya os he contado porque son muy delicadas y si vamos muy fuerte puede ser que se nos rompa jajajaja 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 como ha quedado el otro... el otro ojo eh... horroroso así que... jajajaja jajajaja mejor que se lo quiten jajajaja mejor que lo quiten ahora porque como veis parece la bruja de maléfica jajajaja esa toallita donde estaba antes jajajajaja vale y ahora le vamos a pintar los labios da igual de la marca que sea como hemos dicho antes de que color por lo menos dilo este color es color vinos jajajaja jajajaja color vino color vino jajajajaja y con los dedos este como podéis comprobar es una marca Rayal o Kayal o yo no lo sé de Deli Plus lo podéis conseguir en un supermercado o una perfumería es muy complicado creo que para mí es lo más complicado de pintar porque hay que tener mucho cuidado voy a pintar el rimel voy a retocar con esto con el polvorete hay de muchas formas también están no sé ahora cómo se llaman pero son unas bolitas Alba, Alba esa brocha con esa brocha me has pintado los ojos de negro mi hermana es muy pesada que le ha pintado los labios le ha pintado todo y también quiere volver a hacerlo bueno chicas y chicos como me veis estoy guapa no no iríais con este maquillaje a una fiesta no mejor que no contrataríais a mis sobrinas de maquilladoras a mí sí a mí sí yo soy muy buena maquilladora vaya truño que me habéis tenido que hacer porque me estás mirando con una cara bueno pintura esos son sus labios rojos rojo color vino y cierra los ojos por favor bueno chicos pues termina este tag de mis sobrinas me pintan espero que os haya gustado que hayáis pasado un rato divertido y nada si queréis contratarlas como maquilladoras contactáis conmigo y os la mando y os puede hacer os pueden hacer este tipo de maquillajes tan sensuales y preciosos porque estoy segura de que estoy preciosa de hecho me voy a mirar ¿no tenéis un espejo por ahí? aquí aquí tenemos un espejo hola pobre no le vamos a decir el 3 2 1 verá su cambio su cambio a peor ¿no? nos vemos en el siguiente vídeo y hasta siempre adiós divi para los amigos